de 48 horas del ataque que sembró el luto en el departamento de policía de Dallas, la comunidad latina expresó su sentir ante esta tragedia. Y mientras la policía pide solidaridad a los habitantes, existen sentimientos encontrados entre la población latina, que representa 40% del total en una de las ciudades con más hispanos en todo el país. En Dallas, Texas, se respira una tranquilidad relativa y aunque el luto se palpa entre la población, la población contrasta con el resentimiento de algunos residentes latinos que aún con la tragedia reprochan los supuestos maltratos por parte de los agentes. Es que los policías no tratan bien a la gente, sea por cualquier cosa, luego lo esposan o le pegan con la pistola eléctrica, lo chicharrean. Si ustedes sienten que hubo un maltrato, que por favor reporten, porque nosotros, los buenos oficiales, estamos haciendo todo lo posible de sacar a los malos y sabemos que hay. La matanza en Dallas, que tuvo lugar durante una protesta contra las acciones de la policía, fue realizada por Mika Javier Johnson, de 25 años, quien se quejó del desempeño de los policías estadounidenses en lo que al trato de las minorías se refiere. Pero irónicamente, la policía de esta ciudad ha logrado bajar el crimen en los últimos 10 años, a un 52.8% de acuerdo a la página oficial de la corporación. Yo estoy dispuesto a ir a presentarme a iglesias o reuniones, a los consulados, y de sentarme y hablar con ellos. Sin embargo, el apoyo de la comunidad hacia los uniformados se vivió frente al cuartel general. Flores y mensajes inundaron el altar improvisado a la memoria de los policías caídos. El señor Herrera, quien tiene a dos familiares en la fuerza del orden, reconoció su labor, pero no pasó por alto el distanciamiento entre la policía y los latinos. Los policías, yo creo que necesitan que les enseñen más mejor cómo tratar a la gente, no por el color, pero la gente, mirarte porque tú eres. Cabe recalcar que la diócesis de la Iglesia Católica aquí de Dallas, Texas, se están llamando a los feligreses aquí este fin de semana, acuden a las diferentes misas para que por medio de la oración puedan sanar este luto que llevan dentro. Por otro lado, la Asociación de Policías de Dallas llevará a cabo un velorio privado el próximo lunes para las cinco familias de los afectados por esta matanza. Es el reporte en vivo desde Dallas, Texas. Soy Jorge Miramontes. Regresamos con ustedes al estudio. ¡Suscríbete! Gracias.